¡Cámona! ¡Levanta la pala! Igual la agarra mal la pala ¿No? Güey, ¿quién era? Yo nunca agarré una pala en mi vida Nunca agarré una pala en mi vida Y tiene el tupé de decir Che, la agarra re mal la pala, eh No, no puede ser, amigo Soy un descarado No, yo puedo creer que la gente me mire Soy un descarado Total, total Un descarado total No puedo creer, comenté lo que hice Pido disculpas Nunca agarré una pala y dije que agarra mal la pala No lo puedo creer, te juro Mil disculpas, la verdad, no sé qué me pasó La verdad, no lo sé Tiro un video tirando pesado, a ver No tiene, ¿no?